Buenas amigos, bienvenidos a este partidito contra el Motherworld en esta Liga Master con John Holmes y los Gunners, partidito con el Motherworld, a ver veamos información calendario esto, se nos viene un partidito ante el Stoke, bueno, van a jugar los que estén mejor físicamente, vamos a ver que no estén cansados, primer criterio, Matechan y Yuru, es una dupla peligrosa para mantener ahí en la defensa, Manuel, equipo más o menos alternativo vamos a formar ante el Motherworld por la Champions League, cuándo a The Bill, creo que ahí estamos, ¿no? está nada en Wilshire, por ahí, vamos a tratar de definir con Musita, bien, Lamentablemente Lukita se nos ha lesionado, no, ese no lo vamos a necesitar para cambio, a este tampoco, vamos a West, pongamos a Kumbarom, porque ahí estamos, vamos a las marcas correspondientes, esto va a ser importante porque Matechan y Yuru hay que manejarlos bien, muchachos, le he tratado de dar mucho, mucho, y bueno, más encima con Carpenco aquí al medio, va a haber que estar atentísimo, que este vaya aquí marcando el interior mejor, bien, nos fuimos muchachos, falta Musa nomás, el marcaje que lo teníamos aquí, ahí, ahí sí, Motherworld Arsenal en el Fair Park Stadium, bueno, Jack Wilshire el capitán, Manon en el portero hoy, un equipo absolutamente alternativo por esta UEFA Champions League, vienen de la selección, esto es un poquito cansado, la mayoría, vamos haciendo presión, aguanta la Matechan, Matechan y Yuru, perfecto, hunting ¡Presín, presín, muchachín! ¡Vamos, Carpenco! Va a estar complicado ese con Carpenco ahí en medio, ¿eh? Pero vamos a ver qué va. ¡Va, tío! ¡Vean, Foucault! ¡Va, Jack! ¡Vean, Tannane! ¡Con Morales! ¡Usita! ¡Que no anticipamos a... ¡Yuru, Santos! ¡Anticipa a Santos! ¡Morales, que no puede! ¡Tío, Walcott! ¡Que gana y falta! Había cobrado el juez a los 9 minutos. ¡Cero a cero! ¡Tannane! ¡No, balades! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Nos tiramos muy antes... ¡Al córner! ¡A los 13 minutos, casi! ¡Aguante la mate ya! ¡Uy, Manone! ¡Increíble! El tapadón de Manone, a los 13 minutos... ¡Bien, Carpenco! ¡Foucault! ¡Uy, Scher! ¡Póngase a la tarde! ¡Maxi, Morales! ¡No! ¿Qué hizo Maxi? ¡Mira para el otro lado! ¡Mexi! ¡Yoru, Mateján! ¡Mateján! ¡Fourcua! 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 ¡Falta, falta! ¡Póngale la amarilla! ¡Fourcua! ¡Burcua! ¡Vamos, Juru! ¡Juru! ¡Santos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Busita! ¡Vamos, Busita! ¡Se lo perdió Busa! A los 20 La clarita que tuvimos A tiro de igual estuvo Busa ¡Se lo perdió! ¡Vamos, tío! ¡Uy, qué brazo! ¡Se mantuvo el golcón! ¡Un fucking vulnerable! ¡A los 22 minutos! ¡Qué brazo, muchachos! ¡Cómo se dio vuelta! ¡Increíble! ¡Nada más que decirlo! ¡Santos! ¡Y el subazo cruzado, muchachos! ¡Y siendo derecho! ¡Ahí estuvo! ¡El 1-0 de Walcott! ¡Wow! ¡Locos! ¡Locos los dejo, muchachos! ¡Locos! ¡Vamos, Busa! ¡Caswell! ¡Caswell! ¡Morales! ¡No puede morales! ¡Esto se no viene complicado, muchachos! ¡Vamos, Mateján! ¡Mierda, Mateján! ¡No lo solto, Mateján! ¡Vamos, Jack! ¡Pongo presencia! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Morales! ¡Vuelta! ¡Vamos a la tercera! ¡La cuarta! ¡Aguántela! ¡Vece la vuelta! ¡Jack! 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 ¡Uh, no! ¡La quitó! ¡Aguanta, Mateján! ¡Cuidado con la contra! ¡Marque hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Bien, Jack! ¡Siga la Carpenco! ¡Bien, Santito! ¡Santos! ¡Usa! ¡Espera una pausa! ¡Jack! ¡Que se la pone a ti igual que con ventaja! ¡Tanane! 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 ¡Uy, tanane! ¡Al corner! ¡Tanane! ¡Tanane! ¡Uh, Jack! ¡Tanane! ¡Tanane! ¡No puede, Tanane! ¡Tanane! ¡Santos! ¡Santos! ¡Se la juega la personal! ¡Uh! ¡Al corner! ¡Nadie, nadie anticipó ahí! ¡Musita estaba muy atrás! ¡Api de Marales! ¡Panane! ¡Vamos! ¡A ver si sale! ¡No! ¡37, amigos! ¡37! ¡Check! ¡Fuqua! ¡Tiwato! ¡Uato! ¡Viene el corte de Carpenco! ¡John Holmes le dio la oportunidad! ¡Ahí era el medio! ¡Carpenco! ¡Bien, Fukuá! ¡Krupenco! ¡Santos! ¡Morales! ¡Vamos, Tanane! ¡Ponga la segunda! ¡Uh! ¡Eso se fue al corner! ¡Pongale! 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 ¡Santos! ¡Usita! ¡Musa! ¡Uy! ¡Musa! ¡Cerca, cerca, cerca! Muy cerca, muchachos A los 43 Vaneció el 2 a 0 Usa Vuelva, Tarane Santos Con Jiru, marcando Al corner Dos de un juez Al fondo Bueno, no Jiru, Santos No puede comorales Conga O Gonza En Gonza Bien, bien Ahí en el kit de morales Para Tarane y Tarane Que termine el partido El primer tiempo, digo Bien, bien Buen resultado hasta el momento Hay que marcar más goles Tarane Voy atrás La defensa No deja pasar a morales Tarane, Tarane Uy, cerquita, cerquita Musa estaba al final Adelantado al segundo minuto Del segundo tiempo Fulcua Carpenco Tarane Con Musa Uy, Hutchinson Excelente Estuvo Casi, casi Musa Un chico No pudo con Musita Pasaron de largo Pasaron de largo Para adelante Muchachos Para atrás Matejan Con Manone Con Jiru Con Santos Por la banda Con Tanane Que la guarda Un poquitito Y da la vuelta Para Santos Y Santos Con Morales No, corto Bien, Morales Fulcua Welcome Culture Vamos, vamos Casi, casi Rematamos Ahí El agolazo What the fuck How Fuck, fuck Top, mate Nos equivocamos Ahí Carpenco Tío Mal de tío 57 minutos Y vamos pensando En los cambios Bien Fulcua Attention Yuru Morales Con Santos Musa Lo anticipa La Musa Acoc Bien, Carpenco Y está aquí Excelente Carpenco Te juega de todo Uh, casi, casi Pasó nomás Vamos, Morales Pasó el pase De Carpenco Musa 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 Excelente Muchachos Muy buena jugada Muchachos Muy, muy buena jugada Con Musa Bueno, Musa Definió la jugada Pero estuvo Ahí con Con una Urdida Más o menos buena Esa De Maxi Se la puso Nomás Le ganó Toda la banda Maxi Morales Muchachos Excelente El remate De Musa También Muy bien 2 a 0 Y ya estamos Más tranquilos Con Con el resultado Ya que podemos Aguantar un gol Sin perder Vamos a hacer Unos cambios Sin perder Puntos Vamos West Jordiño Y bueno Para que juegue No, quien está Menos cansado Artman Por morales Ahí sí Ese juega menos Ok Vamos Vamos apretando Rindió Carpenko Al medio Que era El que más Nos preocupaba No pudimos Ahí con el pase En profundidad Bien Jack Se la puso Musita Nos habíamos parado Ahí seguimos En offsite Estaba A los 68 Vamos Vamos Entraron Los cambios Check Mal seguida Un matación Dos a uno Se nos va a poner esto Dos a uno Se nos va a poner esto Bien Santito Un mal Santito Ahí sí Santos Vamos a pelear No más Bien Yordiño Bien Yordiño Y le volvió A ganar Yordiño Vamos Marfileño No Vamos Hagámoslo simple Un share Y el viño Uy Palito What the fuck Increíble la jugada Vamos Vámosla de nuevo Merecía repeticiones Se la puso Yerviño Pero veníamos tejiendo Desde lejos Un surdazo Magnífico Que pegó en el palo Muchachos Un hardman El que recién había entrado Vamos Yerviño Usita Un tanane Que no puede Vamos tanane 77 West Arden Karpenko Ganetanane No puede Tanane Ante el pase De Karpenko No Al centro Nunca Fukua Y en Karpenko Usa Pasa 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 Los últimos 10 Los últimos 10 Matechan ¿Qué se lo pasa a Matechan? Esto va a terminar 2 a 1 Parece No Bien Randy Pongan Una más Fulcua Cuelgese No podía Vamos tanane Que nos quede Una más Randy No Se pudo Pasar ahí A Jonsa Randy Bien Matechan Aprendiendo Matechan 88 Y esto Se va a terminar 2 a 0 No más Vamos Busa Que se puede Uy Se lo había sacado Le había pegado El surdazo Y el portero Excelente Estuvo Bien Karpenko Se ha jugado Muy muy bien Karpenko Ante el Modowel Ocho Ocho Matechan Fulcua Chervinho Que no puede Ya venía tirado Karpenko Nada Nada Armen Que la deja salir Y se va Al fondo No Al tiro de esquina Uy Como venía El arquero Detrás De nosotros Bien Nos hemos clasificado A la Fase Eliminatoria Yes Oh yes Con un equipo Lo mejor de todo Absolutamente Alternativo Dejando descansar Al equipo titular 2 a 0 Claro Tranquilo Andrés Santos El mejor No quiero ver Las mejores jugadas Vamos al principal Lo más Bueno ahí estamos Bien clasificados Vamos con el Valencia Segundo Y estamos Muchachos Se nos viene un partido Con el Stuxity Bueno ahora Predator The Dalson Y vamonos Al partidito Con El Stuxity Que los voy a dejar Invitados A este capítulo Muchachos Que es la fecha Número ya 13 Más o menos Partido número 12 El Stux va Séptimo Y tiene muchas ganas De jugar Así que va a estar Entretenidísimo Invitados Muchachines Nos vemos En el próximo capítulo Con Johnny Holmes Chau chau Amigo Si te gustó El video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Lips Chau chau Si te gustó Chau Si te gustó